Que a la ministra no se le olvide que en Andalucía, en marzo del 2018, consiguió una aprobación unánime en el Parlamento, en el que ella decía que a Andalucía le faltaban 800 o 900 millones del sistema de financiación, e incluso ya apostaba por incrementar el sistema de financiación en 16.000 millones de euros. Fíjese, ella decía que a Andalucía de esos 16.000 le correspondían 4.000. Yo no llegué a esa cantidad, porque creo que eso requiere mucho más debate. Pero que a 800 o 900 deben corresponder a Andalucía más, y que en su caso quizá haya que incrementar el sistema de financiación, lo defendía ella, supongo que ahora no se le habrá olvidado. Al final, negociar es ceder y la política es hacer posible lo imposible. Lo que no creo es que se tenga que buscar el enfrentamiento entre comunidades desde el ministerio como solución a su incapacidad. Yo creo que es al revés. Lo que tendríamos que buscar es el acercamiento de todas las comunidades, escuchar las propuestas que salen desde un lado o desde otro, meterlas en la coctelera, agitar y que salga el resultado que yo creo que puede hacerse porque se hizo. Y por último, bajar impuestos nos critica si es de izquierda o de derechas, ¿de acuerdo? No es de izquierda o de derechas, es de gestores, de verdad. Portugal no lo gobernaba precisamente, o no lo gobernaba la derecha, sino un gobierno de izquierda apoyado por un gobierno parecido a lo que sería Podemos. Y su política era bajar impuestos. Muy potente, más agresiva incluso que la que teníamos en otras comunidades autónomas. La cuestión que tendríamos que hacer es valorar si nuestra administración pública está suficientemente dimensionada. Me explico. Si nosotros hemos multiplicado por cuatro el nivel de la administración pública desde que empezó la democracia, la población no ha multiplicado por cuatro, no merece un perte de la administración para ver cuántas duplicidades tenemos, cuántos servicios se prestan por el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones. Y a lo mejor hay que decidir quién lo presta y uno solo. Y ahorraríamos por ahí. Y tú, usted me dirá, ¿pero para qué? Para ponerlo donde realmente es importante. Si no tenemos esa capacidad de gobernar solos, pues creo que si algo se ha caracterizado el presidente es por su capacidad de acordar, de consensuar, dialogar. Por eso hemos tenido presupuestos, por eso sacamos normas. Y a partir de ahí nosotros no tenemos ningún problema en negociar o acordar con otras formaciones políticas porque lo estamos haciendo y lo hemos hecho ya. Con lo cual sería tremendamente injusto intentar minusvalorar a ninguna de las formaciones políticas porque ha sido parte importante que Andalucía esté donde está. Entonces, claro que hay que hacer una reflexión, pero creo que volver al equilibrio presupuestario debe ser una obligación como país. Para ser creíbles cara al resto, seguir gastando más de lo que tenemos solamente nos puede llevar a un camino, no nos ha llevado a ninguno bueno. Gracias. 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 Gracias.